No solo Nilsson Pinilla cree que Jorge Pretel debe renunciar, otros expresidentes de la corte y varios políticos opinaron que al menos el retiro de la presidencia protegería a la corte del descrédito. Andrea Díaz. Carolina, entre otros, Carlos Gaviria fue enfático en que la renuncia de Pretel es necesaria independientemente de su responsabilidad en el escándalo para evitar el desprestigio de la corte. Como uno de los escándalos más grandes en la historia de la justicia colombiana fue calificado el caso del magistrado Pretel por parte de exmagistrados y también de partidos políticos. La sensación que queda es la misma que Chespier enunció en Hamlet, algo podrido anda en Dinamarca. Que se había dado un cargo de estos tan grave de un magistrado contra otro, de un delito tan grave como el que se está imputando a nada más ni nada menos que el presidente de la corte. Dos días después del escándalo por el presunto favorecimiento de un fallo por parte del presidente de la corte constitucional a cambio de coimas, hoy por primera vez empezó a hablar de renuncias. Debería renunciar, debería renunciar para que el proceso o el resultado del proceso no toque a la corte, que renuncie y que luego se esclarezcan los hechos totalmente, pero no puede ser que la gente quede en este momento con una duda tan grave. Obviamente que debería renunciar, cualquier persona con un mínimo de dignidad que tuviera un mínimo de aprecio por la magistratura renunciaría, pero obviamente aquí a los magistrados les importa a ellos, primero ellos, segundo ellos, la magistratura les tiene sin cuidado. Debería por el prestigio mismo de la corporación y como el cumplimiento de un sano deber con la institucionalidad de la república, hacerse al margen, por lo menos mientras dure esa investigación. Cuando hay una acusación tan grave de parte de un colega, realmente creo que debería hacerse a un lado, así sea temporalmente mientras que se surta la investigación, porque creo que es muy grave esta situación. El propio presidente de la corte constitucional se pida una licencia mientras se realiza la investigación, porque él ha dicho que se reunió con el abogado y yo pienso que tan solo el hecho de haber dicho que se reunió con un abogado que estaba litigando ante la corte en un proceso de 25 mil millones de pesos, ya por lo menos demuestra que hay algo indebido en su conducta. Otros son menos drásticos con el costo que debe pagarse por esta denuncia, pero exigen a la comisión de acusación que juzgue con seriedad a los responsables. Que por primera vez la comisión de acusaciones haga lo que debió haber hecho, la presunción de inocencia es constitucional. Eso corresponde a él, pero me parece que hay una muy grave denuncia y creo que hay la obligación de él de responderlo. No, yo lo que espero es que Pretel demuestre si es inocente o no. Mi problema es otro, que este caso de Pretel nos lleva a pensar que los magistrados no tienen juez. Al parecer el magistrado Jorge Pretel tiene trazado una estrategia mediática en la que tiene definido a cuáles medios dar entrevistas y a cuáles no. ¿Le quiere decir que llama Cecilia Orozco de Noticias Uno? Noticias Uno. ¿Por qué no está? Pero él tiene una cita conmigo a esta hora. Él dice que tiene una cita con él. Sí, que él no está. Él salió. Noticias Uno tenía confirmada una entrevista hoy a las 11 de la mañana, pero el magistrado Pretel la canceló abruptamente al momento de la cita.